hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es demian argento primero antes que nada quiero pedirle disculpas por no estar en el estreno a veces he faltado a varios de mis estrenos porque de repente estaba viajando de un lado al otro y no podía estar presente pero en este caso también es premeditado en este caso es premeditado ya sé que no voy a estar en el estreno y pasa que sí que estoy viajando en este momento en este momento son las siete y media siete y media de la mañana me van a decir no de mí estás loco no son las 7 de la mañana acaso bueno el tema es que son las siete y media a donde yo estoy en este momento ahora me encuentro viajando desde madrid hasta alicante en un tren si re lo corre loco porque no existe nada de esto antes de mí porque porque no quería quemarla no quería quemarlo pues es algo que vengo planeando hace dos años este viaje lo vengo planeando primero tuvo un accidente estuve tres meses sin poder caminar después cayó la pandemia después no me dejaban entrar hubo un montón de quilombos en el medio y entonces dije sabes que sabes que me quedo calladito la boca calladito la boca les aviso que va a pasar algo pero no les adelanto más porque pues también es como que yo me sentía raro viste es como que perseguís algo todo el tiempo y siempre faltan cinco para el peso viste cuando no es una cosa es la otra y dije bueno me quedo callado así que nada ahora mismo me encuentro yendo desde madrid hacia alicante voy a estar viviendo un tiempito acá en la ciudad de alcoy que ya se las voy a ir mostrando díganme que les interesaría saber sobre este viejo continente sobre sobre españa puntualmente que estar acá en españa voy a igualmente obvio obvio que voy a recorrer todo lo que pueda recorrer lo voy a recorrer amo viajar saben y me encanta experimentar nuevas lenguas así que más allá de viajar por todos lados voy a tratar de hacer todo lo que pueda y por sobre todo lo quiero compartir con ustedes así que no dejen de dejarme su comentario diciéndome que le gustaría conocer qué les parece esta sorpresa que les acabo de dar mirar dónde estoy y bueno si les intriga saber qué es lo que voy a hacer para andar que ver el próximo vídeo porque en este es sólo para adelantarles que ya no estoy más en buenos aires y dice un verso y sin esfuerzo bueno nada amigas amigos que más decirle que que vayan a mi instagram sigan mis historias porque a partir de ahora a partir de este momento se empiezan a subir las historias de el viaje si a partir de este momento se me hace las tres del viaje pueden ir a ver qué onda ok que es mi instagram dedicado a los viajes que es ahí hago todo lo que es todo lo que es viaje todo lo que es aventura va en ese en ese instagram puede estar trabajando con otro instagram que es de una empresa que está acá en españa se llama el cami si quieren pueden seguirla también y por sobre todo mi instagram personal demian argento y en algún momento les voy a revelar otro instagram que tengo que es un instagram a donde me dedico a escribir lo bajo un seudónimo no es bajo mi nombre por eso es que es tan misterioso este instagram que algún día lo voy a revelar pero ustedes nada tranquilos pídamelo si quieren pídamelo este y algún día lo voy a revelar ese quieren que haga un vivo explicándoles todo lo voy a hacer lo voy a hacer no sé cuándo lo voy a hacer el vivo para explicar todo pero lo voy a hacer va a estar bueno ese vivo después nada la verdad estoy muy contento estoy un poco triste porque bueno hubo muchas pero hubo muchas personas de las cuales no me pude despedir antes de irme me hubiera encantado poder despedirme de todos de todos pero fue muy repentino el viaje puede de repente seguido lo de la vacuna me la pude dar y de repente se tiene el pasaje en la mano y cuando me quise acordar ya estaba viajando o sea fácil y así de rápido así que nada gracias gracias a todos los que les que me ayudaron durante todo este tiempo este periodo a todos mis amigos que que nada me bancaron en todas en todas me bancaron estuve estoy hace un año casi parado queriendo cumplir este sueño y me la pasé bollando de casa en casa la verdad sinceramente yo no puedo creer me emociona no puedo creer la gente buena que me rodea mis amigos creo que no podría hacer nada sin ellos y definitivamente el mundo es un lugar hermoso gracias a mis amigos yo no lo puedo creer sinceramente estoy muy emocionado así que quiero agradecerles a ustedes también porque son una pata muy importante de esta mesa porque me dan mucha alegría me dan felicidad me dan un propósito también que hacer los vídeos porque sé que están ahí para verlo para comentarlos y nada amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo chao chao